Bueno, hoy desde el taller de letras les queremos recomendar azúcar y sal de Iván Prieto, donde se van a encontrar una especie de relación como medio complicada entre un hombre de azúcar muy meloso y como hipoglicémico que se está casado con una mujer hecha de sal. Parece que la relación no funciona y efectivamente parece que todo se va a arruinar, pero efectivamente ambos son necesarios para tomar té inclusive, no necesitamos azúcar y para cocinar necesitamos sal. ¡Gracias!